Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos de Mangeta 5 Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación En el que de momento está el señor Mother Killer Krik, 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 Krik King Sana Hola, que tal Y doblete 51 Hola, como rato Ya sabéis chavales, que esta lobby Es para personas Suscriptores de mi canal y de Doblete 51 Su canal está puesto en la descripción de todos mis vídeos A la derecha de mi canal Y todas las lobbies las anuncio en Facebook, ¿vale? Después nos Pongáis aquí en los comentarios Ay chavales, Tato Motero por favor Invítame a mí a la lobby, méteme a mí Que yo quiero dinero, que estoy muy pobre, no, no Tenéis que hacer lo que estoy diciendo, tenéis que entrar en mi Facebook Que está en la descripción de los vídeos Y estar suscritos al canal de Doblete 51 y al mío Una vez hecho eso, tenéis que estar pendientes del Facebook, que es ahí donde publico De vez en cuando las actividades Para poder daros nivel, dinero Y a algunos de los que necesitéis, pues le bajamos el nivel Así que chavales, estamos ya A la espera de que empiece A entrar gente Para que empecemos a echarle una manita Con lo que le hace falta Doblete, esquina abierto, privacidad Para que la gente le pida amistad Y una vez que le pidan amistad Él irá agregando poquito a poco aquí en la sesión A la gente, o sea, a los suscriptores Para ayudarlo, una vez que estén ayudados Lo sacamos de la sesión y lo elimina de los amigos ¿Vale? Para que luego nos diga Ya que ve que me ha borrado Porque solamente agrega para la actividad Así que chavales, vamos a la espera Y ahora volveré a empezar a grabar Cuando ya haya gente aquí Para que veáis como cae el dinerito Como se le da nivel y todas esas cositas Así que chavales, nos vemos en un momentito Yo creo que está bien explicadita las cosas Pues ya veo tú, al final alguien de nos enterar De estas cosas Muy buenas a todos los que estáis por aquí Que son DoggeMix17 VJose17 también Y bueno, David Que estáis por aquí Los que necesitáis nivel y dinero Mandadme un mensaje a mí O a doblete O a Motherkiller ¿Vale? Que somos los tres modders Que estamos aquí Para ayudaros con el dinero Y el nivel Los que necesitáis lo pedís Y os lo transportamos aquí Y os lo damos ¿Vale? Dice Dogge que quiere Nivel 157 y 100 millones No, no, tú no puedes pedir Los millones que quieras Aquí damos entre 10 y 20 millones Porque nos podemos llevar Nos podemos llevar una eternidad para darte 100 millones Mira, aquí está Model Dale, dale el nivel A ver como es el nivel Nivel 157 Los demás que estáis una afición Sino que ir Ir viniendo hacia el aeropuerto ¿Vale? Eso es, eso es Y mandar mensaje acordado Mandar mensaje a mí A Motherkiller O a Doblete Bueno, Doblete es dejarlo ahí Que tiene mucho lío Metiendo gente aquí También Bueno, pues a Doblete Multitarea Bueno, eso es eso Los mensajes Mandárselos 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 La quinsana Los mensajes Que él no dice a nosotros Lo que necesita cada uno También Por ejemplo ¿Y si le damos utilidad? Si, claro Le da un mensaje a mí Y no va a hacer una ¿A ti te lo has mandado? Dice Dice Chava Este Dice Dogge Gracias Tato Fontanero Que cabrón Jajajaja Que cabrón A ver Tiene ahora 157 Si, si Por si acaso Evitar Todo lo posible Hostia tío Ya vamos a empezar 10.000 ¿Quién me ha mandado El atracador? Doblete Como no Tío ¿Tú no estás liado Agregando gente tío? No Pero entre uno Y otro Bueno A ver Voy a leer Mónico los mensajes A ver José 17 Nivel 1266 Tío No pude nada V José Nivel 1266 ¿A poner alguno? Sí De pillada de play Te lo aviso Osea De sesión De sesión Yo no le tomaría tanto nivel Es un poco Porque al dejarlo Bueno A nosotros No nos va a pasar nada Le pasaría a él Así que A él Lo pones Se lo pones ¿Se lo pones tú Morroquiler? No 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 Tratelo Que quiero sacarlo Teletransporta algo ahí suyo y se la pone Para que aparezca en el video Si David me suena un montón Es igual que el mío Así que aquí la mochila de la traco la ponemos que dura solamente durante la sesión que tenga abierta Es un objeto que se coloca No es parte de la indumentaria Por lo tanto no se puede guardar Si la queréis guardada hay que chetar a vuestra cuenta Y ya sabéis Son 10 pavos 10 euros Que son aproximadamente unos 12 dólares Más o menos Que entra a vuestra cuenta Se pone la mochila de la traco Pongo las 4 mochila de la traco La negra La verde Y tanto llena como vacía Hola 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 Se la he puesto la mochila todavía no Era el objeto número 30 Si puede ser el número 30 No no puede ser no Es el número 30 Me lo sé de memoria Eso si Si os va a quedar gordada Vais a salir en mi video De traco motero Con la mochila de los atracos Ya pero Ponsele ya Al doque Ponérsela a uno Ahora Ahí chavales Ahí veis La mochila de los atracos Vale Ahí que la mochila de los atracos Sentido está Quitaros de alrededor Que le quitáis dinero Que soy muy listillo Este chaval El de la camiseta roja Y amarilla Échete más para acá Anda Mira que pesado Vamos a ver No le quites dinero A ver VJC17 Lo siento haberte matado Pero estabas todo el tiempo Quitándole dinero Adogue mix Tienes que ser un poquito paciente Vale También te vamos a dar a ti Pero no le quites a los demás Que luego no quiere que te quiten a ti Viva tanto panadero ¿Usted cree que esto es normal? Ahora que soy paradero Cabrón Ese es David y los huevos Hijoputa Bueno pues Entonces te tenemos que sacar de la sesión ahora ¿Vale? ¿Vale? Dinero Un momentito Tranquilidad Sosiego Sosiego y calma Como decía John Spartan Sosiego y calma John Spartan Marquez Te voy a sacar de la sesión ¿Vale? Y si no te vale También La risa de malvado Que tiene el de doblete Bueno Acuérdate de Apoyar Canal mío Y de doblete 51 Que no es solamente el mío ¿Vale? Doblete 51 Paso Que voy ardiendo Dice David Dice David Que dura es la vida sin mod Es que uno se acostumbra siempre a lo bueno Que raro Que nadie Pero una vez que imita este vídeo Ya va a haber más gente Si no ya habrá bien El Facebook a rebosar Cuidado Cuidado que viene por ahí un robot a lo lejos Y como se ve a lo lejos Se ve desde aquí Por eso por eso Que viene un robot a lo lejos Estar Davidito contento con su robot Como un niño chico Cuando le he prestado un coche de metal Toma juega con el coche Y se pone a jugar Y no está prestando atención A lo que estamos haciendo aquí Igual igual También podemos otra cosa Doblete Nos podemos separar En el aeropuerto Y llevarnos uno cada uno Y le damos dinero a cada uno Por separado Porque por lluvia van a coger muy poco Por lluvia No No invita a nadie más Y vamos a terminar con los que están aquí Mira yo voy a coger Al Misael El doblete coge tú a Elías Y Motherkiller coge a Ruben Los otros dos Mata vieja y para loco Esperaros un momentito Ahí va Ahí va Bien bien A ver Elías ¿Dónde estás? ¡Mos curiosos! 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 Islandi Tene cuidado con el robot que viene por ahí 10M la puede ¿ días ص painfulados? De nada pájaro loco Ahora te ayudamos Es que vamos por orden ¡Mos curiosos! Elías ¿dónde estás? ¡Mos contentos que está Dalí con su robot! ¡M hours stinking verdad! Jajajaja Todavía no pasa por encima La mie La quinta Dime Pues de vos mandando mensajes a mí A Quintana Y voy diciendo Por orden ver a david le voy a poner nivel 1 le voy a poner nivel 1 a david casi pasa por encima nuestra como era el paraloco como hacía eso He dicho cococococococococo, ¿verdad? He hecho que no me acuerdo de mal. He hecho cocococo, cocococo, cococo, cococo, cocavase, que no me acordaba. Elías, te quedas un poquito aquí por la sesión, ¿vale? Para que te quede fijado el... Si, un minuto. ...el nivel, un minutito o dos y después ya pues te vas y nos paiemos. a ver si has cogido ya no estoy solo modo jajaja muy amable muy mamable el mata vieja solo quiere 40 millones pero es que damos un poquito menos porque 40 millones después lleva mucho tiempo ahi sabes aunque ya tienes 15 millones 16, pues va rapido 17 al final va a ser facil y dale los 40 millones va rapido que hace david que hace david que hace que hace hijo jajaja bueno pues vamos a hacer la despidida aqui aunque despues nos quedemos y todo de historia bueno chavales pues esto es todo esto es lo que yo queria enseñaros que tambien hacemos lobby de dinero y nivel no es lo normal en mi canal vale lo normal son hacer videos de entretenimiento no penseis que voy a hacer lobby todos los dias ni toda la semana no esto es solamente una especie de iniciativa que hemos puesto aqui para ayudar a me cago en la leche con el david ven para aca vamos ven para aca no huya no huya cobarde me se lo ha puesto la bomba a mi am六y Panные vele broma ostias no he muerto bueno pues eso es una vez cuando echamos una manita a los suscriptores estén en la crew o no vale ostias davis ha caido bueno pues lo dicho chavales acordado de que en facebook es donde tengo puestas de momento las lobbies mía y de doblete no sé yo si tienes tu facebook operativo tienes doblete o no doblete que digo que si tu facebook lo tienes operativo realmente bueno no te oigo muy bien pero bueno me sigo la despedida bueno chavales pues nos despedimos de vosotros se llenó el killer para atrás habla poco habla como quinsana quinsana es que soy todos los del norte habláis muy poco tío doblete un saludo a todos y muchas gracias por participar y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo coco rocos y por supuesto un saludo especial a los chavales que no han podido participar que ha sido el caracol con sida que no se ha puesto ese nombre y nuestros amigos fieles que son posy 76 jordi sespin y zombi que son los que no han podido participar en esta lobby así que bueno chavales nos vemos y el acrapovi exacto y el acrapo-pro-pro-pro-pro-pro-vi bueno chavales nos vemos en la siguiente adiós bueno se acabó yo pensaba que iba a haber más gente pero no ha sido muy bueno chavales nos vemos en la siguiente